Personas quedan atrapadas en colonias de la zona norte del país. Dennis Mengíbar, Alexander Pineda Paz, en directo reciben nuestra señal desde la capital de la República. Entendemos que están en la colonia Jerusalén, donde se realizan labores de rescate en este preciso momento. Buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeros. En Estudio de Impacto, BTV, El Poder de la Noticia. Continuamos nosotros en esta ardua labor que estamos realizando en estas inundaciones que se están desarrollando en el municipio de La Lima, Cortés. Cae una fuerte lluvia aquí en este sector. El ministro de Copeco ha dicho presente, ha conocido de cerca esta problemática que se ha ocurrido en nuestro país. Todo el mundo tiene un momento de desesperación en este momento. Y lo que necesitamos es seguir organizando las lanchas, organizando los equipos de socorro para poder sacar a la gente. En este momento tenemos que sentarnos con los cuerpos de rescate para evaluar porque tampoco podemos poner en riesgo sus vidas. Yo entiendo que hay un montón de personas en techos. Yo personalmente los vi. Hice un reconocimiento alrededor de todas las zonas afectadas. Sabemos dónde están y en este momento, si el clima nos los permite, vamos a poder seguir sacando. Ministro, hay muchas personas en La Lima, en los campos bananeros, muchas familias que necesitan rescate. Así es. Hay un montón de personas en este momento. En la Celio González, en los campos bananeros, por el lado de San Manuel también. O sea, hay gran cantidad de personas. Y también el llamado para aquellas personas que están todavía en sus casas y que están cerca de los deslaces, de los deslaves, tienen que salir en este momento. Tienen que evacuar en este momento. Así que ese es el mensaje que les podemos dar. No vamos a rendirnos. Es importante la labor que están desarrollando también los elementos del Cuerpo de Bomberos y así mismo de las Fuerzas Armadas. Que están rescatando todavía personas. Bomberos, policías, Fuerzas Armadas. Están aquí en primera línea también la gente de Protección Civil. Vemos personas que vienen. Vemos personas desde la tercera edad rescatadas. O sea, aquí es realmente un esfuerzo de todo el mundo. Y también a todas aquellas personas que pusieron sus lanchas, que le pusieron combustible y nos ayudaron también en esto. Gracias a ellos también. Algunas personas se preguntan, ministro, que si toda la noche se va a estar en esto del rescate de algunas familias. Tenemos que evaluarlo porque no podemos poner en riesgo a las personas. Recordá que hay tendido eléctrico abajo. Hay carros también abajo que pueden dañar los motores. Entonces, sin visibilidad va a ser muy difícil. En este momento estamos haciendo un inventario de todas las cosas que se van a requerir para poder seguir trabajando de noche. Y si podemos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Yo entiendo, hay muchas personas en este momento afuera y queremos llegar a todos ellos. La lluvia está muy fuerte, señor ministro. Y ustedes no van a escatimar esfuerzos para seguir rescatando. Lo dijimos, lo dijimos desde temprano. Lo estábamos advirtiendo. Y les dijimos a las personas que tomaran la conciencia. Pero en este momento ya lo dicho, dicho está. Ahora venimos a trabajar. ¿Los rescates aéreos siempre se van a estar realizando o se van a mantener? Todo va a depender del clima. Si nos favorece el clima, vamos a seguir haciendo. Exactamente. Entonces, todo depende porque tampoco podemos poner en riesgo a los rescatistas. No podemos poner en riesgo a las demás personas. Pero no, si podemos seguir más adelante en la noche, vamos a seguir más adelante en la noche. Algo preocupante es que en la zona se ha suspendido el fluido eléctrico por la magnitud del problema que existe aquí. Claro. En este momento no podemos tener tendido eléctrico tirado y tener lancheros y personas que están saliendo en este momento. Es altamente peligroso. Y también hay carros y hay otras cosas que pueden atascar los motores. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Señor ministro, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le dan a las personas que todavía se encuentran aquí y que ellos quieren seguir rescatando personas en estas pequeñas embarcaciones? Que lo hagamos, que sigamos. Sigamos, que sigamos. Bueno, muchas gracias al señor ministro de Copeco, quien ha llegado hasta este sector en el municipio de La Lima Cortés. Así empiezan a salir otras personas. Estas vienen prácticamente con sus niños en brazos. Señor, ¿desde dónde viene? Disculpe, buenas noches. Deberían de pedir ayuda. Es correcto, por eso estamos acá, señor. Bueno, ¿ustedes de dónde vienen, señor? Disculpe. Ayudando, papi, estamos más bien. ¿Está ayudando? Haciéndole aquí la de héroes. Sí. Entonces, salvándome, mira la vida. ¿Y esta niña de quién es? La madre de la bala, la de mochilita roja, mira, papi. ¿De mochilita roja? Estamos ayudándole a ver lo que podemos. Y está cayendo una fuerte tormenta aquí y la pequeña pues apenas tiene un par de meses. Apenas tiene de unos dos, tres meses, papi. Así nos hacemos un poquito más a la orilla porque ahí está muy peligrosa la corrientada de agua. Terrible, mi hermano. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Josué Escobar, papi, para servirle. Muchas gracias, Josué Escobar. Aquí también están los lancheros, quienes también han prestado su servicio. Buenas noches y me regalan un minutito. Disculpe, señores. Ustedes no han escatimado esfuerzos, han prestado sus equipos para seguir rescatando personas. Sí, la verdad que andamos acá y realmente la situación es difícil, pero es lamentable también a la vez. Sí, hay mucha necesidad aquí en este sector. Sí, la verdad que sí. Ustedes pueden ver que había bajado y ya sigue todavía lloviendo más y subiendo. Esperamos que no suba, la verdad, porque ya es fuerte el impacto. Algo lamentable de todo esto es que no hay una embarcación realmente más fuerte para poder cruzar hasta el municipio de La Lima y los campos donde hay cientos y cientos de familias. Sí, sí, que la verdad que no hay nada. Sí. Sí, no hay nada. Mire, la gente reclama porque no hay nada. Y tienen razón, pues, la verdad que eso es lo que tenemos ahorita. Bueno, muchas gracias a uno de los caballeros que también ha prestado este servicio de rescate de personas aquí en el municipio de La Lima Cortés. Ustedes pueden observar, compañeros en estudio, las fuertes lluvias que siguen azotando nuestro territorio nacional. Así mismo, aquí en este sector específicamente donde estamos nosotros ubicados, aquí en la colonia Jerusalén y sus alrededores. Nosotros con este informe, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios de Impacto BTV, el poder de la noticia. Buenas noches.